En rueda de prensa cumplida en el comando de policía del Magdalena Medio, el propio coronel Alessandro Sánchez Acosta reportó la incautación de una tonelada más de marihuana en vías de su jurisdicción. Esta marihuana fue encontrada en una sofisticada caleta en un camión tipo furgón y gracias a la pericia de los uniformados de la unidad de la seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio, logran a través de los operativos de prevención y de control que se realizan en las vías en el sector de la Lizama, en el kilómetro 14, en jurisdicción del municipio de Cimitarra, inmovilizar este vehículo y después de una búsqueda exhaustiva logran ubicar una sofisticada caleta en el techo del camión. El alucinaje fue hallado tras una búsqueda intensa por parte de un equipo especializado antinarcóticos de la policía. Especialmente aprovechan los fines de semana, tenemos dos casos en este fin de semana en el que por la misma movilidad que se presenta a las altas congestiones pueden aprovecharla pero ahí es donde está la parte de la selección y el análisis que hacen los miembros de la seccional de tránsito y transporte para inmovilizar algunos vehículos con el fin de practicar registros y de acuerdo a las mismas conductas que presentan los conductores deciden realizar la inspección física de esos automotores tanto en su parte interna de la cabina como en la carrocería. Capturado y droga incautada fueron dejadas a disposición de la autoridad competente.